Cancillería salvadoreña a través del gestor de proyectos de Morazar, Carlos Díaz, da a conocer que cuentan con una gran cantidad de becas disponibles para los jóvenes bachilleres, especialmente hay 900 para quienes deseen ir a estudiar a Estados Unidos y cumplan con los requisitos establecidos. Ahora se está lanzando o promoviendo becas para bachilleres que quieran ir a estudiar a nivel técnico o universitario hacia los Estados Unidos, hay alrededor de 900 becas que están disponibles a través de Cancillería de El Salvador y justamente estamos convocando a los jóvenes que quieran aplicar, facilitarles el proceso que está abierto por medio de la página web de la Cancillería. Son dos universidades en el estado de Virginia, en el país norteamericano, que están ofreciendo esta gran oportunidad para los jóvenes de Morazanes que cumplan con la excelencia académica requerida, ya que obtendrán grandes beneficios principalmente al estudiar las carreras promovidas. Los requisitos para que los jóvenes puedan aplicar a esta beca hacia Estados Unidos son tres prácticamente, el primero es que deben hablar y escribir el inglés en cualquiera de los niveles, básico, intermedio o avanzado, pero sí, el mismo Cancillería va a hacer la evaluación respectiva para ver qué nivel es el que dominan y qué nivel es el que manejan. El segundo requisito es que los jóvenes deben de tener notas de 9 y 10 en su último año de bachillerato, ¿verdad? Solo es para excelencia académica, sinceramente, entonces de alguna manera deben de tener muy buenas notas para poder ganarse esta beca, ¿verdad? Y el tercer requisito es tener el título de bachiller o una constancia de parte de la institución de donde se va a graduar que él va a tener el título posteriormente y lo tiene que presentar después. Anteriormente se dio a conocer una gran gama de becas que son completas, pero estas para Estados Unidos son parciales, ya que hay algunas áreas importantes que no las cubre. Solamente en el estado de Virginia, nada más que están las dos universidades que están disponibles, solo son carreras, ¿verdad? Que tienen que ver con las matemáticas, como administración de empresas, como la contaduría pública, la licenciatura en computación y también, ¿verdad? Lo que es mercadeo también, que esas son las materias o las carreras, más bien dicho, que están promoviendo estas dos universidades como becas para los salvadoreños. La beca es parcial, eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Estados Unidos no nos ofrece ni estadía para los jóvenes, ni alimentación, ni el vuelo, ¿verdad? Esas tres cosas deben ser cubiertas por la familia y eso es de aclararlo muy bien, ¿verdad? Que Estados Unidos lo único que nos ofrece son las universidades, las mensualidades en la universidad y las matrículas en la universidad, ¿verdad? Eso sí va cubierto por ellos prácticamente, pero todo lo que es estadía, alimentación y vuelos debe ser cubierto prácticamente por la familia, ¿verdad? La convocatoria de diferentes becas para los jóvenes bachilleros a graduarse este año o que hayan salido hace varios años está abierta y pueden acercarse a la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera o al Centro de Gobierno. Para mayor información pueden visitar el sitio web de Cancillería Salvadoreña. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.